Bueno, para muchos ya se ha entrado en tierra derecha pensando en lo que va a suceder con las presidenciales. La confirmación de la posible candidatura de la presidencia a la presidencia de Michel Bachelet por parte del diputado celista Juan Luis Castro generó repercusiones en las candidatos del oficialismo, pero también de la oposición. Claro, Lorenz Goldborn ha insistido en rechazar las comparaciones entre su postulación y una eventual campaña de la exmandataria. Agregó que será necesario ganarle a todos para lograr ser presidente y le vamos a preguntar precisamente al candidato presidencial de la UDI, Lorenz Goldborn, que nos acompaña en el estudio. Bienvenido, candidato. Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Señor Goldborn, usted ayer hablaba y hacía una analogía con la natación, decía, que usted se tiraba a la piscina y nadaba nomás. Después veía cómo llegaba al final, pero me imagino que no le es indiferente que entre otra persona a esta piscina, digamos, a esta carrera acuática. Para mí lo importante es presentar al país un proyecto de futuro que sea convocante, que logre que mucha gente nos apoye. Entonces me da lo mismo con quién vamos a competir. Lo importante es qué proyectos van a llegar en noviembre a ser presentados a la ciudadanía. Entonces estar permanentemente preguntándose que quién viene, que cuándo viene, que dónde viene, que ya llegó, que va a venir, creo que lo único que hace es distraer de nuestro propósito, que es presentar una alternativa de gobierno, un segundo gobierno a la coalición por el cambio, que convoque a una mayoría amplia, amplia, mayoría absoluta, de ciudadanos. Entonces mi foco está ahí, en nadar para adelante. Cuando lleguemos a la meta veremos si la gente nos dio su preferencia o no. Pero cuando uno nada también tiene un ojo puesto en el que va el carril de al lado. Y en este caso esta nadadora en las encuestas va bastante bien y va más adelante. Cuando uno nada no tiene que estar mirando dónde viene el contendor en el carril de al lado. Uno tiene que mirar la línea para no desviarse y saber que hacia adelante hay que patalear con todo. Cuando uno llega, recién ahí, fíjate en las olimpiadas, el nadador toca y mira, inmediatamente, recién cuando tocas. Eso es lo que vamos a hacer. Candidado, usted, claro, vamos a seguir utilizando un poco esta lógica que es bastante entretenida de esta analogía, pero primero usted tiene que correr otra carrera, que son las primarias. Y ha sido bastante, podríamos decir, complejo tal vez los últimos meses. Se han visto enfrentamientos, pero hay mucho un desgaste innecesario. Tal vez adelantó la salida de los ministros. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de estos meses en los cuales usted ha tenido algún tipo de altercados, enfrentamientos o más bien algún tipo de diferencias, claro, entre su contendor, Andrés Salamán? Bueno, creo que no ha habido altercados. Aquí hay legítimas diferencias en cómo planteamos nuestras propias comportamientos durante este periodo de la campaña, lo que estamos haciendo, en lo que nos focalizamos cada uno. Y sin lugar a dudas ha sido para nosotros muy positivo. Nos ha permitido prepararnos, organizarnos en nuestros equipos, ir trabajando en escuchar mucho a la ciudadanía. Nosotros hemos estado en estos meses recorriendo el país desde Arica hasta Punta Arenas. Nosotros no hemos ido a Punta Arenas todavía en esta etapa, pero tenemos que ir probablemente este mes. Yo no necesito tener debates para recorrer el país. Yo he recorrido el país en forma intensa y extensa. Queremos escuchar a las personas y poder reflejar esas necesidades en un programa de gobierno. Para mí eso es lo primordial, lo esencial. Como decía antes, tenemos que encantarlos para un nuevo gobierno de la coalición por el cambio. Pero esa negativa, particularmente en el punto de los debates, también ha hecho que por parte de la candidatura de Andrés Salamán, de su comando, se diga que usted tiene miedo a debatir. También nuevamente ahí hay una comparación respecto a la capacidad, a la trayectoria política. En ese punto en particular, ¿por qué hay tanta reticencia cuando está esta propuesta constante que ha hecho el comando de Andrés Salamán? Son dos metodologías completamente distintas. Yo prefiero estar en la calle, en contacto con la gente, conversando con ellos. No quiero estar encerrado en cuatro paredes discutiendo las mismas cosas de siempre con los mismos de siempre. Y eso plantea lo siguiente. Nosotros hemos dicho, debatamos inmediatamente inscritas las candidaturas a primarias. Eso es el 30 de abril. Tenemos antes de la elección 60 días para hacer varios debates, los que se estimen conveniente. Y lo que planteamos en nuestra mesa de trabajo fue decir, partamos por definir el primer debate. Definamos el primero, ojalá un debate amplio, televisado para todo el país, donde participen las regiones, donde participemos del tema de la regionalización para empezar a conversar sobre las propuestas de futuro. Luego seguiremos con los debates que se estimen convenientes. Pero pongámonos de acuerdo en el primero. ¿Y por qué insiste tanto entonces en los debates Andrés Salamán y su comando? Mire, yo no interpreto, tal como dije anteriormente, cuáles son las estrategias y las técnicas que cada uno está siguiendo. Yo he sido muy claro, muy transparente respecto a lo que yo pienso, lo que quiero hacer y lo que estoy haciendo. Para ir un poco también cerrando este tema, particularmente el punto o la situación que se vivió con el 27 de febrero, donde ahí, sí, más bien, independiente de ya lo que había sucedido con estos debates, fue más fuerte, porque finalmente hubo ataques mucho más personales, se entró como en otros terrenos, se podría decir. Particularmente ahí se le criticó de que usted no quisiera asistir, pero que haya cuestionado la asistencia de Andrés Salamán. ¿Se arrepiente, tal vez, de haber dicho esas palabras, en particular en el punto de la asistencia a esta conmemoración? Mire, en esta materia, en ese tema, son, creo, conflictos artificiales. Yo hice mi planteamiento, lo sostuve y luego dije que no me iba a referir más a ese asunto, porque creo que ya quedó claro la posición de cada uno. ¿Y su suplanteamiento y no le gustaron a Andrés Salamán? Bueno, cada uno es libre de que les gusten o no las cosas. Yo fui bastante claro en mi punto de vista y eso la gente juzgará qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. No teme, señor Goldborn, que esta seguidía de conflictos o roces, podríamos hablar de roces más que de altercados o conflictos, estos roces puedan ir generando un desgaste permanente, que por ejemplo, si usted llega a ganar la primaria, después el comando de Andrés Salamán o la gente de Renovación Nacional tenga cierta reticencia quizás a apoyar a su candidatura? Mire, yo recorriendo Chile converso con mucha gente de la UDI, de Renovación Nacional e independientes. Y a todos les transmito el mismo mensaje. Aquí somos una única coalición por el cambio que tenemos la obligación de proyectar un segundo gobierno. Para eso tenemos que trabajar unidos e independientemente de quien gane estas primarias, ojalá con el menor roce posible, debemos estar unidos para enfrentar esa segunda etapa. Toda la gente de nuestro sector que apoya mi candidatura entiende que tiene que apoyar al ganador. Y espero, y tengo la confianza, de que la gente que apoya a nuestro contendor, en el momento que sea necesario, se va a unir a una candidatura única. Ese es el objetivo. No nos perdamos de vista aquí. Tenemos que entender que nuestro objetivo es evitar un quinto gobierno a la concertación y retroceder en ese aspecto. Pero hay que ser realistas también y considerar estos roces y estas diferencias que pueden agravarse en algún punto. Algunos plantean que han pecado de primerizo en la alianza con respecto al tema de las primarias. Mire, yo creo que hay que tener especial cuidado de no caer en roces indebidos y caer en peleas pequeñas. Yo he tratado, he procurado de evitar al máximo esto. Si en algún momento en el pasado no lo he hecho bien, procuraré hacerlo mejor. Pero ciertamente vamos a tratar de mantener un nivel de discusión con altura de mira y con mirada de futuro. Candidato, en otras situaciones similares como la que usted está, cuando hay dos competidores de un mismo sector, por ejemplo sucedió en algún momento cuando estaba en ejercicio el presidente Lago y tuvo que definirse entre Michelle Bachelet y Soledad Albiar. Pensando en esa situación, pensando también en que el presidente milita en el partido donde está Andrés Salamán, ¿cómo evalúa usted enfrentar una situación como esta? Que finalmente hay un pronunciamiento del presidente respecto a qué candidato va a apoyar. Yo creo que el presidente lo ha manifestado públicamente. No va a participar en la definición de estas primarias. Él va a apoyar ciertamente al candidato que resulte vencedor de este proceso democrático. Y yo tengo plena confianza en ese accionar del presidente. Ahora sí ha expresado que no le da lo mismo quien gane las primarias. Por supuesto que no le da lo mismo. Yo me imagino que él deberá tener una opinión personal respecto a quién es el más competitivo, el más capacitado, el que debiese poder llevar adelante este segundo gobierno de la coalición por el cambio. Pero su planteamiento público es que él mantendrá una posición de ecuanimidad en esto. ¿Es algo que se exigió que, por ejemplo, se vio a nivel de comandos pedirle al gobierno que tal vez no manifieste públicamente alguna adhesión para no perjudicar a otro candidato dentro de esta competencia? No, no ha sido necesario plantearlo. Creo que el presidente ha sido claro en esa línea desde un principio y nos parece muy apropiada. Señor Corbón, ¿cuál es la principal diferencia que tiene usted con Andrés Armando? Mire, creo que hay que dejar eso a la gente. La gente es la que tiene que juzgar la diferencia. Ah, pero usted puede hacer una definición también. Yo he planteado mis puntos de vista, lo que yo pretendo hacer, hacia dónde quiero focalizar. Yo quiero una nueva política, quiero una política distinta. Ojalá donde dejemos de pelear por las mismas cosas de siempre, que dejemos de buscar siempre lo que el contrario está haciendo mal y tratar de construir una política que piense en positivo, que piense hacia adelante. Y por supuesto, uno puede competir destacando lo bueno que uno tiene, destacando las cosas positivas que uno plantea, destacando sus propias ideas. O también puede hacer una política de destrucción, no reconociendo nada al adversario, no reconociendo nada respecto a las ideas que plantea. Yo en esa materia quiero cambiar el eje de la política actual. En lo personal he hecho planteamientos, por ejemplo, respecto a gobiernos anteriores, donde reconozco ciertas cosas que son positivas y también critico aquellas cosas que tienen que ser mejoradas. Pero mi planteamiento va siempre hacia el futuro. Trato de mirar hacia el pasado lo menos posible. Y en ese punto, que constantemente se señala que usted no tiene una trayectoria política, que finalmente se haga esta constante comparación de que tal vez ha destacado más su historia de vida, el tema del carisma, ¿es una virtud o un defecto esta situación? Porque es uno de los principales cuestionamientos que usted ha recibido. Desde mi perspectiva, esto es una virtud. Uno tiene una experiencia de vida que le permite entender mejor la realidad de todo Chile. A mí me ha tocado vivir experiencias que ciertamente viven muchos chilenos día a día. Eso me permite también entender esa realidad. Entender lo que significa estar esperando en un consultorio, entender lo que significa la educación pública, entender lo que significa tener que pagar un crédito fiscal. Son cosas que a uno le permiten también enfrentar el quehacer del país, el quehacer de la gente del día a día de mejor manera. Por tanto, mis propuestas... Independiente de que estemos moviendo en algunas políticas, finalmente. Pero si al final, la gran experiencia que yo creo tener en mi vida es el haber conformado equipos de personas que son capaces de enfrentar tareas extraordinarias. Yo no creo en superhombres. Yo no creo que una persona sea capaz de hacer todo. Creo que combinar el talento de muchas personas distintas para hacer tareas extraordinarias es lo que consigue el éxito. Es lo que finalmente logra que uno alcance esas tareas extraordinarias. Así lo he hecho en mi vida profesional durante muchos años, así lo he hecho en el servicio público y así pretendo hacerlo desde la Presidencia de la República. Y lo importante entonces es hacia dónde queremos ir, hacia dónde vamos a enfocar nuestro quehacer. Nosotros queremos plantear al país una visión de futuro, donde en lugar de plantearle, mire, aquí usted va a tener solo beneficios, yo quiero plantearle a la gente que aquí usted va a tener grandes herramientas. Yo quiero un gobierno donde premiemos el esfuerzo, donde nos focalicemos en la clase media emergente, la gente que ha logrado surgir, que está ahí luchando día a día por tener mejores condiciones de vida para ellos y sus familias y nosotros ayudarlos con herramientas y con los elementos que necesita para poder consolidar ese gran surgimiento que ha tenido para su familia. Yo no creo en una sociedad donde solo damos beneficios. Creo que hay que ayudar a los más necesitados, pero tenemos que reforzar en la clase media emergente ese afán de surgir, que es lo que termina resolviendo definitivamente el tema de la provincia. ¿Es una clase media emergente? ¿Por qué constantemente en su discurso se hace alusión a que representa a la clase media? A ver, yo lo que he planteado es una cosa bastante cierta, concreta y es un hecho. Mi familia es una familia de clase media modesta, no tuvimos la fortuna de tener grandes recursos, sin embargo, el esfuerzo de mis padres, el esfuerzo de ellos, logró que nosotros fuésemos personas que pudimos estudiar, que pudimos por nuestra parte también construir con nuestro esfuerzo para tener un mejor nivel de vida. Eso es la historia de miles de chilenos, de millones de chilenos en nuestro país. Gente que día a día, con padres que no terminaron su educación como los míos, con personas que estudian en la educación pública, con personas que tienen que levantarse la mañana muy temprano para tomar el transporte colectivo, con ese tipo de situaciones uno logra surgir y avanzar. Eso quiero que lo sigamos haciendo como país y le demos a esas personas las herramientas para que sea mucho más fácil ese esfuerzo que están haciendo y tenga recompensa. Hubo muchas críticas a su historia precisamente cuando usted lanza este video de campaña en el que muestra su biografía a grandes rasgos. ¿Cómo recibió usted esas críticas? ¿Cómo las toma? Las críticas vienen siempre de los adversarios. Los adversarios nunca van a reconocer o muy pocas veces reconocen algo bueno. Lo que está planteado en ese video es una realidad. Nosotros éramos una familia de clase media, de un barrio común y corriente como tantos que hay en Santiago y logramos tener una linda familia. Logramos dar educación a cada uno de mis hermanos, a mí. Logramos que nos fuese mejor en la vida dependiendo de la suerte, el esfuerzo y la dedicación de cada uno de nosotros. Yo no quiero que sea por la suerte. Quiero que sea por el esfuerzo y la dedicación de cada uno de nosotros. Pero la crítica apuntaba que precisamente usted provenía de Maipú pero terminó viviendo en la dehesa o que había comenzado en una familia de esfuerzo, hijo de un ferretero, pero había terminado en una gran empresa. Eso surgió como un arma de doble filo finalmente. Yo creo que no. Yo creo que vivo en Las Condes, efectivamente, y no tiene nada de malo que uno se mueva de un barrio a otro, que uno quiera avanzar a una casa un poquito más grande, que uno quiera acceder a mejores vías de acceso. Lo que tenemos que lograr es que todos tengan la posibilidad de desarrollarse y que desean vivir donde quieran vivir y que sea equivalente, que vivir en Maipú sea equivalente a vivir en Las Condes, que vivir en la Florida sea equivalente a vivir en lo barnechea. No podemos tener esas diferencias de las verdes que tiene Vitacura con las que tiene Renca. Son situaciones que tenemos que resolver como país. Pero lo que está planteado en ese video es el concepto general de que el esfuerzo debe tener resultados, debe tener la justa recompensa, debe tener en las personas que se sacrifican día a día por hacer de su vida mejor un resultado que se refleje en su mejor condición de vida. Candidato, hoy día se van a reunir, ya lo habíamos mencionado, varios personeros de la Alianza, haciendo un poco una evaluación y también esbozando ciertas líneas de lo que queda de este último año de gobierno. Usted, siendo parte y ministro, ¿podría decirnos qué es lo bueno y lo malo del gobierno de Sergio Piñera? Yo creo que este gobierno está cada día mostrando más resultados de lo que ha sido el trabajo de estos tres años. Hace tres años atrás, voy a entrar por los temas económicos, habían 800.000 personas que no tenían empleo que hoy día tienen. Hace tres años atrás, el país crecía apenas al 2,7% y el último año en realidad decreció. Hoy día crece casi al 6%. Hoy día todos los elementos económicos muestran un bienestar. Veíamos que 8 millones y algo de personas veranearon estas vacaciones. Eso es un tremendo logro desde el punto de vista económico, traducido a lo que la gente siente. Desde el punto de vista político, han habido avances importantes. La ley de primarias, que vamos a tener el 30 de junio la oportunidad de estrenar. La ley de partidos políticos, el voto voluntario y la inscripción automática son elementos importantes que han sido avances de este gobierno. Y en el plano social es donde más avance ha habido. El primero, y que no nos olvidemos, tiene un reflejo en la contingencia. Recibimos un país destruido por un terremoto. Se han construido más de 200.000 viviendas o se van a construir en estos cuatro años 200.000 viviendas. Nunca se habían construido tantas viviendas en Chile. Del mismo modo, tenemos resultados concretos en ingreso ético familiar, la eliminación del 7% de los jubilados, el postnatal de seis meses. Los que decían que un gobierno de centro derecha no iba a estar preocupado de los temas sociales del país estaban equivocados. Y eso lo ha demostrado el presidente. ¿Y en ese sentido por qué entonces las cifras de aprobación son tan bajas? ¿Por qué también hay un descontento social tan grande? Hay muchísimas lecturas, muchísimos análisis. Queremos saber cuál es el punto de Lorenz Goldberg respecto a este tema. ¿Por qué se destaca tanto ciertas cifras económicas, pero la aprobación del gobierno sigue siendo baja? Hay que separar en su pregunta dos elementos. El descontento social que refleja una parte de la población tiene que ver con algunos elementos que están pendientes de muchos años. No es un descontento social con este gobierno porque tenemos claro, por ejemplo, que el problema de la educación no lo originó el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Después de 20 años de concertación, el problema de la educación no se resolvió. Por lo tanto, creo que es injusto decir, mire, que el descontento social se debe a alguna medida específica. Al contrario, aquí han habido avances importantes en materia de educación que apuntan a la raíz del problema, el tema de la educación, el tema del lucro en la educación superior se enfrentó por primera vez en este periodo de gobierno después de 20 años, nunca se había investigado universidades en esta materia y el tema de financiamiento de educación superior. Eso es una cosa. Y lo segundo es lo que usted plantea que efectivamente la aprobación del gobierno no es la óptima. Va subiendo. Va subiendo porque aquí los resultados se están empezando a mostrar. Y ha faltado algunos elementos, efectivamente, han faltado elementos. Elementos de comunicación, creo, algún grado de humildad en algunos momentos pueden ser elementos que no han permitido una sintonía adecuada con el electorado. Pero pienso que día a día, a medida que los resultados se están mostrando, la gente va reconociendo y yo estoy convencido que al fin del periodo del gobierno del presidente de Sebastián Piñera la evaluación va a ser positiva. Es decir, este fue un buen gobierno para Chile. Señor Corbo, ¿nos quedó viviendo lo malo de este gobierno? Lo acabo de decir. Lo acabo de decir. Creo que hay elementos que debemos reforzar. Me parece que el presidente Piñera en este último año va a poner énfasis en aquellas tareas donde hay que poner el pie en el acelgador. Delincuencia, ciertamente, es un tema importante. En el tema energético hay que abordarlo con urgencia y es necesario empezar a trabajar muy fuertemente en estas materias. Creo que hay elementos de esa naturaleza que deben ser abordados. Todavía que un año gobierno, vamos recién al 75% y tengo la confianza que el presidente va a cumplir en un 100% muy cercano a ello su programa de gobierno que es el objetivo que nos debimos haber planteado cuando se inició. ¿Por qué no Andrés Salaman y sí Lorenz Golgo? Eso, que lo decía la gente el 30 de junio. Las primarias son evidentes. ¿Por qué están las diferencias? ¿O por qué usted destacaría que puede ser un mejor representante por ejemplo de la alianza? Las comparaciones son odiosas. Entonces, no me pide a mí que compare directamente. Le puedo plantear. Yo creo en un gobierno donde nos relacionemos directamente con las personas. Donde estemos en contacto permanente con ellos. Donde le demos a las personas no beneficios solamente, que le demos herramientas. Creo en un gobierno donde nos podamos centrar en la clase media emergente dándole apoyo para que puedan seguir surgiendo. Esos son los elementos que puedo plantear. Pero tú en qué insistas, pero cuando uno el día de mañana la gente vaya a votar o quiera participar de las primarias de la alianza quiere saber por qué tiene que votar o no por un candidato u otro. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Dónde está, por ejemplo, una mayor identificación con Lórez Goldborn versus Andrés Alamán? Viviana, las diferencias las tiene que definir una persona. No se trata de que yo haga la comparación. Son las personas las que deben hacer las comparaciones. Para ello, entonces, va a haber una serie de postulados, planteamientos que cada uno hará. Ahora, tengamos claro una cosa. Aquí tenemos diferencias ideológicas que son bastante menores que las que pueden tener la concertación con el Partido Comunista. Ciertamente, no me cae duda que entre Renovación Nacional y la UDI, hay algunas diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias? Matices. Hay matices dentro de las mismas coaliciones. Hay algunos que son más liberales, otros que son más conservadores. En ambos partidos. Hay algunos que tienen una visión económica más ortodoxa, otros que tienen una visión un poquito más ecléctica. ¿Podemos hacer ese acercamiento pensando en que usted representa a la UDI que podría ser en una lectura también un sector tal vez más conservador en ciertos puntos o más liberal en algunos aspectos económicos? Porque en definitiva, cuando usted analiza las posiciones de Renovación Nacional dentro de Renovación Nacional y las posiciones dentro de la UDI se da cuenta que en los mismos partidos se cruzan transversalmente posiciones más conservadoras o más liberales. Yo tengo una tendencia más liberal, lo he planteado así en varias materias, respecto a otros dentro del mismo partido, respecto a los mismos personeros de Renovación Nacional en algunas materias. Pero aquí lo importante es que vamos a presentar un programa de gobierno que respeta esas diferencias, que respeta las posiciones de aquellos más conservadores y también de aquellos más liberales y vamos a presentar avances en aquellas materias que el país necesita. A ver, nos queda muy poco tiempo pero más o menos ¿a qué hora va a comenzar este encuentro, esta comida con el presidente? ¿Hay algún tipo de esbozo, anticipación de lo que pueda suceder hoy día en la noche? No sé si ya tiene algún tipo de minuta, se conversó antes de lo que pueda suceder. Bueno, la comida empieza a las 8 de la noche cuando este programa probablemente está al aire porque estamos conversando un poquito antes y efectivamente la idea, entiendo, es conversar respecto a lo que el presidente está planteando para su próximo periodo de gobierno en este año final de su gobierno y nosotros como candidatos presidenciales hemos sido gentilmente invitados a participar de ese proceso. ¿El primer encuentro luego de estas últimas discusiones o algún tipo de entredicho que va a tener con Andrés Alamán? Sí, con él, digamos, hace algunos días ya o algunas semanas que no me encuentro será esta una oportunidad y con el presidente he tenido la oportunidad de conversar en un par de ocasiones y espero que esta noche podamos tener una grata conversación pensando en proyectar el gobierno de la coalición por el cambio a un segundo periodo. Señor Gold, un gracias por haber venido vamos a ver cómo termina esta carrera entonces este nado en esta piscina que se ve cada vez más cercana ya, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación gracias a los telespectadores Atentos a lo que suceda hoy y también sin duda a lo que vaya a suceder el 30 de junio y ya con la candidatura presidencia en un año muy político el que tenemos muchas gracias por estar junto a nosotros Gracias Los invitamos a seguir junto a las transmisiones de CNN Chile No se vayan